Y se mantiene en pie la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a nuestro país, según informó el presidente Otto Pérez. Esto luego de que Biden cancelara su visita a Uruguay por una fuerte gripe. Pero en relación a Guatemala, la Casa Blanca no ha hecho ningún comunicado. El presidente Biden sigue firme con su visita y con las actividades que estamos teniendo presentes para realizarlas. Como ustedes saben, vamos a tener una actividad bilateral con el presidente Biden. Después de la actividad bilateral, sería una cumbre con los tres presidentes, en donde va a venir también el presidente de Honduras y el presidente de El Salvador. Y eso es el día lunes. Y al día siguiente tendríamos una reunión también de los tres presidentes y el vicepresidente Biden con los equipos de trabajo que han estado dándole seguimiento al plan de la Alianza para la Prosperidad.